Con motivo al Día Internacional de los Derechos de la Niñez y el 38 aniversario del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, este domingo 20 de noviembre se llevó a cabo la primera Caminata 5K. La directora regional del CONANI, licenciada Josefina Taveras, nos ofrece los pormenores. Si esto con motivo al 38 aniversario del CONANI y el Día Internacional de los Derechos de la Niñez, que hoy en el mundo entero se celebra, 196 países están celebrando y promoviendo los derechos de la niñez y nosotros somos parte de esa convención, somos sinatarios de esa convención desde el año 1991. NTN, Joanny Cordero.